Hola, bienvenidos a mi canal, el día de hoy voy a responder a la pregunta, yo estoy que segura que es la pregunta que más me hacen en los videos de YouTube y en mis redes sociales y es como cuido mi cabello, desde lo más básico como shampoo y acondicionador hasta que tipo de tratamientos, incluso me preguntan que tinte uso y como pido mi corte de cabello cuando voy a la estética o al salón. Voy a empezar paso por paso porque no quiero que se me escape ningún detalle. Mi cabello es digamos virgen porque hace varios años que no me pinto el cabello, es decir, todo esto es mío salvo una pequeña parte que les he enseñado en algún video, que por aquí tengo un lunar con canas que quizás no se vaya a apreciar ahorita en cámara porque no hace mucho que me pinté y es un mechoncito el cual me pinto y les quiero enseñar con qué productos tiño esa parte del cabello. Lo que utilizo para pintarme ese mechón son los productos de la marca ION, estos los consigo en Sally Beauty Supply y es el tinte de esa marca en el tono Darkest Brown que es el café más oscuro, digamos uno antes del negro y el peróxido que es de 20 volúmenes, eso para mí es muy práctico porque no tengo que usarlo todo sino que únicamente en un recipiente pongo lo suficiente para el mechón que voy a pintar, así es que para mí esto ha sido muy bueno, cubre perfectamente las canas, es súper barato, creo que este cuesta como unos 25 pesos y este unos 18 y me duran como 8 meses, en serio, porque no sé, yo creo que si yo me pintara todo el cabello a lo mejor con un bote y medio la haría con un tubo y medio, pero como me pinto nada más un pedazo pues me dura muchísimo tiempo, a mí me gusta, yo no siento que se me maltrate el pelo, que sería muy fácil compararlo con el resto del cabello y yo no siento alguna diferencia entre esa parte que sí suelo teñir y el resto de mi cabello que sigue siendo virgen. Cuando digo que mi cabello es virgen no me refiero a que siempre haya sido así, hoy en día es mi cabello natural, pero cuando tenía 17, 18, 19 años por ahí, me pintaba el cabello cada vez que podía, un día me hacía rayitos y no me gustaban los dos días de eso, me lo pintaba de negro y luego me sacaba, una vez me acuerdo que me saqué el negro con agua oxigenada, yo no sé cómo no me quedé pelona, pero bueno, sobreviví a esa etapa, después me corté el cabello súper chiquito porque así se usaba todo paradito y de ahí para acá me lo he dejado crecer, de repente hace unos dos años me lo corté como en un bob medio largo que seguramente si hace tiempo me siguen en mi canal recordarán ese corte y nuevamente lo volví a dejar crecer. La verdad es que para mí eso de cortarme pelo muy chiquito y todo no significa ningún riesgo, me gusta hacer cambios, pero ahora hace tiempo que llevo el cabello largo y les quiero contar cómo le he hecho para poderlo mantener largo pero sobre todo sano. La verdad es que hasta hace no mucho tiempo no tenía un shampoo favorito o una condicional que dijera, híjole que bárbaro, es que este está buenísimo. Me acuerdo que alguna vez una amiga me recomendó los de la marca Kerastase, creo que así se pronuncia y los compré y me acuerdo que me gasté como 700 pesos entre el shampoo y el acondicionador que eran de un tamaño regular, como unos 200 mililitros, tampoco eran como que grandes o el galón para que dijeras tú bueno, 300 pesos. Estaba bien caro, pero como mi pelo, que no les he contado cómo es, mi pelo no es bonito naturalmente, tengo mucho pelo y eso sí es muy padre, tengo el pelo muy oscuro, lo cual a mí también me gusta mucho, pero tengo, como les digo, mucho, lo tengo muy grueso y tengo muchísimo frizz. Yo no puedo salirme de bañar y hay como otras chavas que se les ve el pelo medio rizado o hasta despeinado, pero bien cool, a mí se me ve horrible, o sea, yo no puedo salir a la calle así nada más. Entonces cuando esta amiga me recomendó los de Kerastase, dije bueno, cueste lo que cueste, me los voy a comprar, a lo mejor me funcionen y quien quita y sea feliz de un adelante. Me los compré y la neta es que no note ningún cambio que dijera yo, bueno, vale la pena que siga comprando esos shampoos carísimos. Después me hice tratamiento de chocolaterapia, creo que se pronuncia así, y me gustó, me duró como unos tres meses, la verdad es que no me lavaba el pelo todos los días para que me durara más el tratamiento, porque ese fue el consejo que a mí me dieron y durante el tiempo que lo tuve me gustó, pero para mi largo de cabello y mi cantidad de cabello, pues no es un tratamiento barato, la verdad es que en la chocolaterapia mi cabello sale como unos 1500 pesos o un poquito más. Así es que pues cuando puedo lo hago y cuando no, pero nunca me había casado con ningún tratamiento. Probé todas las cremas de peinar que pueden, súper, tratamientos, shampoos de toda clase que prometen siempre la octava maravilla y la verdad es que si me lo dejaban un poquitito más suave o un poquitito más bonito, pero nada que dijera yo, híjoles que los voy a seguir comprando siempre. De pronto ustedes me empezaron a preguntar mucho por mi cabello y la verdad es que yo no había hecho un video así porque como les digo no tenía ningún favorito y además tenía un problema no en el cabello sino en el cuero cabelludo. Ustedes podían ver mi pelo normal, que brillaba y demás, pero en la parte de el cuero cabelludo, digamos que en la zona que está pegada a la nuca, me empezó a salir algo que yo no sabía que era. Para mí era como una clase de caspa, pero no esa caspa normal que si te mueves se cae en la ropa, de hecho traigo ropa negra para que vean que ya no tengo eso. Pero era el tipo de caspa que se sentía como algo y si me rascaba se podía venir un pedacito como una cascarita con una textura como la cera de las velas y resultó que eso era ceborrea. Así es que me puse a investigar qué era la causa de la ceborrea principalmente y cómo erradicarla. Así fue como me di cuenta que al estarme poniendo tantos tipos de tratamientos y cosas con tal de lograr un cabello bonito me estaba haciendo daño porque eso deja residuos en el cuero cabelludo que no son tan fáciles de eliminar por un shampoo tradicional y los shampoos anti caspa pues no me iban a hacer gran favor porque eran para caspa, no para ceborrea. Así es que empecé a probar con bicarbonato, con vinagre, todo lo que leía, veía en otros videos, lo ponía en práctica y de repente se me quitaba y regresaba. Se me quitaba unos cuantos días y otra vez me sentía incómoda. Hasta que ustedes han visto que en los últimos videos he estado usando algunos productos orgánicos de la marca Bavo Botanicals. Yo estaba muy feliz con la crema para piel reseca, etcétera, etcétera, y me hicieron llegar los shampoos que yo honestamente, y se los digo con toda franqueza, yo dije, híjole, o sea, la verdad es que para qué me los mandaron, son shampoos de bebé, o sea, qué padre para mis niños, pero yo qué tanto les puedo decir a mis suscriptoras de estos shampoos. Entonces, bueno, al mayor de mis hijos que tiene dermatitis le vino muy bien un shampoo de la línea amarilla, pero yo tenía más shampoos de esa marca, y dije, bueno, los voy a probar como para ver qué se siente. Y ya que me había decidido probarlos, hubo un shampoo que captó mi atención y fue por un ingrediente en particular, y fue el shampoo que no es para caspa ni seborrea, es para cuando tienen problema de piojos, pero el ingrediente activo es el tea tree o el árbol de té. Como yo he tenido acné, yo sé que el tea tree o el aceite de árbol de té es buenísimo para purificar, de hecho lo recomiendan mucho para el acné porque justamente te ayuda a combatir las bacterias, a purificar y demás, y dije, bueno, pues si mi problema es que no estoy eliminando los residuos de productos, quizás el tea tree me venga súper bien. Entonces lo empecé a usar este únicamente en el cuero cabelludo. Lo tomaba en mis dedos nada más y empezaba a masajearlo sobre el cuero cabelludo, y como dice el envase, lo dejaba reposar unos 3 minutos. A mí me gusta mucho como water tea tree porque ya conocía yo ese ingrediente, como les digo, por productos antiacné, y lo dejaba reposar y se siente hasta una sensación como muy muy fresca. Y así fue que se me quitó como en unos 3 o 4 días más o menos la seborrea con ese shampoo que el ingrediente activo, les digo, es orgánico y demás. Pero bueno, entonces ¿qué shampoo seguí usando? Como ya estaba usando este orgánico, pues yo quería saber más de los orgánicos y probé todos los que pude de la línea esta de babobotánicos porque ya los tenía en mi casa. Pero hubo uno que me encantó y nunca pensé que fuera para mí. Es este de la línea verde que es para niños también, porque ambos son para niños, pero déjenme les digo que este azul, para las que se tiñan el cabello de un... igual que yo, o todo el cabello, dice que es... dice safe, o sea que es amigable, digamos, con el cabello teñido, no te va a cambiar el color, etcétera, etcétera. Entonces pues eso es bueno saberlo. Y entonces empecé a usar el rosa y otros y como que pues medio me gustaban, pero como todos los demás que he probado siempre. Hasta que probé este verde que es para eliminar todo tipo de residuos cuando tus hijos son deportistas. Es decir, residuos de sudor, de cloro, porque es también para los que nadan, y todo tipo de químicos que tienen las albercas. Y resulta que en conjunto esto fue así como que mi hit, la verdad. Yo no les estaría platicando de un shampoo, si no fuera mi favorito. De hecho en mi video de preguntas y respuestas de... perdón, de 30 preguntas de belleza, ahí todavía no usaba estos shampoos y una de las preguntas era ¿qué shampoo estás usando? Y creo que era uno de Cedal y les dije que yo no estaba casada con ninguna marca de shampoos porque para mí no había ninguno espectacular todavía. Este conjunto me ha gustado muchísimo. No son shampoos baratos, pero la verdad es que desde que simplifique mi rutina por ejemplo de la piel noté muchos cambios. Me empecé a quitar muchos químicos en cuanto a cremas y empecé a usar cosas que eran orgánicas y certificadas y mi piel se empezó a aclarar muchísimo. La gente que me conoce en persona sabe que mi acné ha disminuido yo creo que en un 80%, o sea, cañón. Las marcas se me han estado quitando y pensé que con el cabello me iba a pasar lo mismo y no me equivoqué. Entonces mi rutina es la siguiente. Ahora que ya no tengo un problema de seborrea, no quiero que regrese. Entonces uso este shampoo que es para erradicar los piojos cada tercer día nada más en el cuero cabelludo. No porque no quiero usarlo en el pelo, pero la verdad es que no es barato y no me lo quiero gastar en todo el cabello si no me hace falta porque no tengo piojos. Entonces como para mí es mi hit en el cuero cabelludo, lo uso únicamente así. Y ese shampoo y su acondicionador los uso todos los días. Ya no estoy dejando el cabello sin lavar ni un solo día. Después de esa onda de la seborrea la verdad es que me quedé bien escamada y lo lavo todos los días, pero ese shampoo ha sido súper gentil conmigo. A lo mejor si tú no tienes el cuero cabelludo tan graso no vas a necesitar lavarlo tan seguido como lo hago yo, pero como yo subo en el gimnasio, cuando hago cardio, pues ya no quiero que me pase lo mismo porque de nada me sirve un cabello que se vea bien bonito, pero si le haces así se caen todos los pedacitos y se borrea, se ve horrible. Entonces la verdad es que me lo he estado lavando todos los días y esta es mi rutina, digamos, de limpieza. Hay otros dos productos que estoy usando para mi cabello y este que es también de Bavo Botánicos. La verdad es que yo no uso sprays para desenredar porque como lo tengo tan grueso no se me enreda. La gente con el cabello más delgadito pues tiende a enredarse mucho más, pero para mí eso no es un problema. Este spray cuando me lo quise poner dije igual y se siente más suavecito. Yo lo sentí pesado. Para mí se me hizo como que sí siento que traigo un producto en el pelo, ¿saben? Y como ya lo tengo muy grueso no quiero que se sienta como más pesado. Este spray lo uso únicamente cuando quiero como que activar rizos que ya traigo el pelo así como que medio aplastado, me pongo un poquito del spray y me le doy como que textura con las manos y me devuelve la vida. Pero la verdad es que puedo vivir sin él. O sea, mi tratamiento es el shampoo anti piojos y el shampoo y el acondicionador que son para deportistas. Como mascarilla y tratamiento intensivo estoy usando el aceite de coco. Ahorita se ve súper súper líquido porque cuando está a cierta temperatura, creo que es 22 grados, su consistencia se vuelve líquida. A lo mejor en el súper lo ves espeso y mucho más blanco, pero bueno, todo depende de la temperatura. Lo uso como mascarilla una vez por semana y me lo aplico una cantidad bien generosa y tipo me voy agarrando mechones más o menos delgados porque como les digo tengo mucho pelo hasta que ya tengo cubierto todo el cabello. Me hago una cebolla y si es de noche me duermo con el cabello así, pongo una funda que no me importa que se manche de grasa y si es durante el día pues lo dejo unas dos o tres horas y me lavo el cabello dos veces cuando me meto a bañar para que se quite completamente el aceite de coco. Este aceite de coco también en ocasiones lo uso como gotitas de seda, pero no me gusta usarlo tanto porque la verdad es que si quiero que me dure el cabello arreglado todo el día, a mí sí me lo aplasto un poquito el aceite. Ya estoy tratando de no usar spray por ejemplo, entonces tengo que cuidar que me dure el peinado porque no me estoy poniendo ni mousse ni spray ni nada de eso porque de veras, de veras que quiero encontrar un spray que sea orgánico porque estoy bien contenta con esta onda de usar productos orgánicos en el cabello y en la cara. Me ha ido súper pero súper bien. Y ahora hablando del corte de cabello, pues la verdad es que en este último año sí me he estado cortando el cabello cada dos meses, de hecho hasta lo apunto porque se me olvida. Cuando tienes el cabello cortito es más fácil que recuerdes que ya te toca un corte porque empieza a perder forma tu corte valga la redundancia y se nota mucho porque lo tienes corto, pero cuando lo tienes largo como yo es más difícil darte cuenta o recordar que te hace falta un corte de cabello porque los cortes de cabello largos para que pierdan la forma tiene que pasar mucho tiempo, entonces yo les recomiendo que lo apunten para que tengan, pues no como un diario porque suena así como que ¡ay! muy romántico, pero para que tengas un reporte digamos de cuándo fue la última vez que te cortaste el cabello. Les voy a contar qué me hicieron esta última vez que fui a cortármelo, miren lo traigo bien largo, está súper largo si consideran que lo traigo como que un poquito rizado de las puntas. La verdad es que de un tiempo para acá prefiero mucho más las capas largas, ya hace como año y medio traje una capa muy cortita, la de a mera arriba y se me hizo medio difícil arreglarmelo porque si no me lo planchaba no me gustaba como se veía, así es que de un tiempo para acá he estado pidiendo capas largas, no traigo ahorita nada de fleco y lo único extraordinario que según yo me hicieron es que me lo degrafilaron mucho más que de costumbre, pero sí le pedí al chavo que no se me notara lo degrafilado en el sentido de que como tengo mucho pelo luego se me ve como así como que me explotó, entonces según lo que él me dijo, tipo de una capa degrafiló la parte baja y la parte alta no y el chiste es quitarle volumen para que sea mucho más fácil arreglarlo pero no me degrafilan tanto porque después cuando me peino con trenzas que es muy frecuentemente se me ven todos los pelitos por todos lados que se ven medio padres, me gusta, pero cuando está súper degrafilado se vuelve casi imposible peinarte de otra manera que no sea planchado o con rizos, por eso prefiero que sí me lo agrafilen pero no exageradamente. Otra pregunta frecuente con respecto a mi cabello es ¿qué hago para que no se maltrate tanto aparte de tratamientos y ese rollo? Yo la verdad es que sí uso la plancha muy frecuentemente por eso trato de no usar la secadora, generalmente dejo que el cabello se me seque solo y ya cuando está completamente seco, si acaso está un poquito húmedo en la raíz pues sí le doy una pasadita con la secadora pero procurando que sea con aire frío, pero mientras más alejada pueda estar de la secadora mejor porque si abuso un poquito de la plancha para alisar el cabello así mismo como para rizarlo y algo que todas sabemos es que tenemos que usar un protector para calor, esto para prevenir que el cabello se dañe en exceso, como quieras se daña con el calor, el protector no creas que impide que vayas a tener algún daño, simplemente pues te ayuda a que sea menor el daño causado por las planchas y las tenazas y secadora y demás. Siempre que puedo me arreglo solamente la parte de arriba de la cabeza, cuando se me seca el cabello por lo general la parte de abajo me queda medio rizada, entonces procuro arreglarme nada más la parte de la mitad hacia arriba que es como que la que más se nota, siempre que puedo le saco la vuelta al calor, una honestamente y la principal es por flojera pero eso ayuda muchísimo a que no se maltrate tanto porque finalmente la capa de arriba la cortas más seguido, la de grafilas y demás y como que lo maltratado se cae con mayor facilidad que las capas largas o las capas de abajo, por eso procuro las capas de abajo tenerlas pero bien cuidaditas porque esas son las que siempre, siempre, siempre están ahí, las corto muy poquito y bueno pues en general esto es lo que hago con mi cabello, quizás tú tengas una rutina muy distinta a la mía y a lo mejor mi rutina no te vaya a servir a ti porque tenemos diferentes tipos de cabello, a lo mejor el shampoo que yo uso no es ideal para ti. Bien y pues así llegamos al final de este vídeo, como siempre les digo lo que me funciona a mí no necesariamente les va a funcionar a otras porque tenemos otro tipo de cabello, vivimos en otro lugar con un clima distinto y demás pero yo quería compartir con ustedes porque ustedes me preguntaban cuál era mi rutina del cuidado del cabello y como siempre me va a encantar leer cuál es su rutina de cuidado de cabello, si han descubierto algún producto que les haga un trabajo maravilloso o que les haya cambiado la textura del cabello o les haya resuelto algún problema o algún tipo, quizás no se borrea pero caspa, etcétera, etcétera. Si conoces algún remedio casero no dudes en compartirlo en los comentarios de este vídeo o algún producto que quieras recomendar al resto de mis suscriptoras pues bienvenidos sean todos los consejos y bueno nos vemos en el próximo vídeo, no olvides que todos los lunes, miércoles y viernes tengo más vídeos en este canal y que me puedes seguir en todas las redes sociales como Andrea Flores TV, en Twitter, en Instagram donde subo muchísimas fotos, Facebook y bueno en todas las redes sociales estoy muy activa así que no dudes en seguirme y en contactarme a través de cualquiera de esos medios. hasta pronto, bye! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!